Mientras viva en este mundo Enemigo no quiera yo vencer Al Señor estoy pidiendo En la lucha aumenta la fe Señor aumenta la fe Si aumenta la fe Y cualquier enemigo venceré Señor aumenta la fe Si aumenta la fe Oh mi Cristo Tú lo puedes hacer Este mundo no me quiere Y eso no se podrá desalentar El Señor lo ha vencido Y en tu gracia me da pura igual Satanás Satanás Nuestro enemigo Al Señor Jesucristo se acercó Y dice cerca Y dice acerca a mi fuertijo Nuestro enemigo El camino que Cristo me marcó Señor a mi fuertijo Señor aumenta la fe Señor aumenta la fe Si aumenta la fe Igual que el enemigo venceré Señor aumenta la fe Si aumenta la fe Oh mi Cristo Tú lo puedes hacer Señor aumenta la fe